Del libro del apocalipsis del apóstol San Juan. El apocalipsis del apocalipsis del apóstol San Juan. El apocalipsis del apocalipsis del apóstol San Juan. El apocalipsis del apocalipsis del apocalipsis del apocalipsis del apóstol San Juan. Muerte y abismo entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según sus obras. Después, muerte y abismo fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego es la segunda muerte. Los que no estaban escritos en el libro de los vivos fueron arrojados al lago de fuego. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola. Observad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, al verlos conocéis por ellos que el verano está cerca. Así también, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Os lo aseguro, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muy bien. Aquí nos vemos. Gracias.